La coalición de escuelas particulares del estado de Veracruz presentó la Olimpiada de la Hermandad que se realizará el sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana en el estadio Jalapeño y Campo Quirazco. Y una Olimpiada hace que nosotros podamos dar ese conocimiento a toda la gente, que nos vean a promover el deporte, también la sana convivencia, no la competencia. Como escuelas particulares se entiende que a lo mejor vamos a decir, bueno, ¿qué escuela va a ganar? Lo que va a hacer esta Olimpiada de la Hermandad es unirnos, unir a los niños y fomentar el deporte, la salud, porque sabemos que a nivel estado, bueno, la obesidad, la diabetes infantil y todo eso nos están perjudicando muchísimo. Atletismo y fútbol son los deportes que tendrán desarrollo en el único día de la Olimpiada de Escuelas Particulares que reunirá a por lo menos 25 colegios. ¿Por qué fútbol y atletismo? Realmente sabemos que en las escuelas es lo que se juega, ¿no? El fútbol a los niños les encanta, les motiva y es también para los maestros de educación física una manera también de apoyarlos más fácilmente. Y bueno, el atletismo cualquiera lo puede hacer. Entonces es una herramienta que todos tenemos a la mano como escuelas para poder practicarlo y que ellos puedan participar en estas Olimpiadas. El próximo 18 de abril iniciará el proceso de inscripción para los equipos de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y estudios superiores. Para Más Deportes, Cristian Pale.